Hola mis amigos, ¿cómo están? En el video del día de hoy quiero mostrarles el progreso que han tenido mi santurio, lo que sembré en el último video. Bueno, aquí se lo voy a mostrar. Miren, tengo este que es el rosadito. Ya sacó, miren, una hojita. Miren, hay una hojita nueva. Ya han pasado dos semanas de cuando yo lo cambié de sustrato. Y miren, han adelantado muy bien. Eso sí, he tenido que regarlo un día sí, un día no. Porque como está haciendo mucho calor aquí y ese sustrato, aunque tiene fibra de coco, como que no guarda mucho la humedad. Pero eso no importa. Yo los riego todos los días y ellos han respondido muy bien. Miren este que es uno de los que yo dividí de los grandecitos. Ahora están recibiendo un poquito de sol aquí porque yo lo puse aquí para para regarlo mejor y para poder compartirle el video, la grabación. Miren por aquí este. Vean qué hermosura. Miren esas raíces, cómo van. Miren qué belleza. Wow, estoy muy feliz porque ellos están respondiendo muy bien. Y si se fijan por aquí, miren, esa era la hojita que se le quebró. Yo se la dejé, no se la retiré. Y miren, ella está ahí como que no ha pasado nada. Y hasta se siente como un poquito durita ahí donde ella se quebró. Y yo la dejé, miren, y ya abrió. Aunque yo sé que ella no va a crecer como una hoja de esa, miren. A lo mejor ya ella se quede así, pero está ahí. Le di una segunda oportunidad. Miren dónde va otra raíz ahí. Qué belleza, miren. Qué belleza. Wow, me siento muy feliz. Y además, miren, ya la plantita se siente como apretadita, como que ya agarró. Esta no. Esta es la que era un poco más grande que aquella, pero esta todavía se siente que no está firme, un poquito. Pero ella va a ir respondiendo. Ya se le maduró esta hojita. Se la voy a retirar. Pero, vean, ella viene sacando raíces nuevas. Mírenla ahí. Vean esa raíz que viene saliendo ahí. Así que ella al paso, a su tiempo, se está recuperando. Y además, miren, ella sacó, viene sacando una hojita nueva. Miren la hojita nueva que viene sacando ahí. Vean, ¿para qué? Mírenla ahí. Una hojita nueva. Ay, yo no sé si se vea bien. Ok, yo creo que ahí ya enfocó un poquito. Mírenla ahí. Ahí está acá, amor. A ver, este teléfono. Mírenla ahí. Esa es una hojita nueva que ella viene sacando. Así que ella, a su tiempo, está respondiendo bien. Ya tiene raíz nueva, una hojita. Y, miren, esta de aquí, que estaba cerradita cuando yo hice el cambio de sustrato. Ya está un poquito más gordita aquí. Ya eso es señal de que ella pronto va a abrir. Y esta, que son las hojitas viejas, la florecita vieja que ella tenía, esta, ya yo se la voy a retirar, porque miren cómo está. Ella, como que no le gustó mucho el cambio, se deshidrató. Y está ahí con el moco para abajo. Pero esta que está aquí, es una de las que estaba madurando las semillas. Miren. Ella ni está aquí ni está allá. Porque ella continúa su proceso ahí, pero no ha dado señal de que no, de que se quedó ahí, de que se paralizó. Ella está ahí, como que va a seguir. Pero esta, no, esta voy a retirarla. Y le voy a retirar esta hoja también, que ya se maduró, para que la planta no gaste más energía en eso. Y el proceso de adaptación le sea más rápido. Y también está esta otra pequeñita, que fue la más chiquita que quedó de la división que hice. Que también, miren, raíces nuevas. Y esto, por aquí, una hojita nueva que viene saliendo, miren. No sé si la ven ahí, pero eso que está ahí, una hojita nueva que viene. Eso de ahí, miren. Y la florcita que tenía, mírenla aquí. Está a punto de salir. Todavía está cerradita. Parece que le falta un poco. Pero ella está muy bien. Y miren por ahí adentro. Miren por ahí adentro. Qué chulada. Ay, pero qué belleza. Miren. Miren qué cosa más bella. Miren, miren. Raíces nuevas. Miren cómo se ven esas raíces ahí dentro. Rosadita. Miren, si no la ven, miren. Esa que se ve ahí, esa. Esa rosadita. Raíces nuevas. Ay, qué feo yo estoy. Porque el cambio fue para mí. Así que ahora a colocarla de nuevo donde van para que continúen desarrollándose bien. Yo las tengo ubicadas. El tiempo que ella tiene, que son dos semanas de cuando hice el cambio de sustrato. Yo la tengo en la galería. Ahí le das mucha luz. Entra mucha luz. Pero nunca al sol directo. A pesar, porque también ahí yo tengo malla de sombra. En esa parte de la galería. Y por eso no entra sol directo. Pero sí recibe mucha luz del día entero. Y su agüita, como le dije, un día sí, un día no, interdiario su agüita. Porque está haciendo mucho calor. Y ahí, en ese sustrato, bueno, pues ya necesita estar húmedo el sustrato para que ella se sienta bien. Miren, por ahí se ven la bolita del fertilizante que yo le puse. Ese fertilizante con cada riego va soltando el compuesto que tiene. Y le ayuda en su desarrollo. Así que gracias por ver este video. Me encantó compartirles cómo va el proceso de mi planta de anturio. Y nos vemos en un próximo video.